Occidente le ruega a Irán para que no ataque a Israel en respuesta a lo que hizo el bombardeo en la embajada. Los países occidentales, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos han estado llamando. Blinken ha estado pegado al teléfono hablándole a medio mundo para que convenzan a Irán de no atacar. Por el momento llegan versiones de que Irán no lo hará y la verdad es que el factor sorpresa se ha perdido por completo. Pero el mundo está a la expectativa de en qué momento pueda ocurrir una represalia de Irán a Israel. Por cierto que Netanyahu que se niega evidentemente a dejar el poder porque eso significaría acabar tras las rejas ha escalado en sus provocaciones rebasando una línea roja. Se ha metido ahí con la familia de uno de los principales líderes de la resistencia palestina para tratar de echar abajo los acuerdos de un césar fuego, pero está recibiendo como respuesta que eso lo que hizo no va a alterar absolutamente nada. Aquí veremos el ataque que cometió. Ya abrió la puerta, él abrió la puerta. Hola a todos, qué gusto saludarlos en el canal. Muchas gracias que están viendo los videos. Sí, en las últimas horas hay preocupación. También Rusia ha hablado. Hay preocupación en Alemania, en el Reino Unido. Piden moderación. Porque ahora resulta que Irán es el que está amenazando a Israel cuando el inicio de todo este asunto es el ataque a la embajada de Irán en Siria. Pero bueno, Blinken no suelta el teléfono. Así lo decía el vocero del Departamento de Estado que están preocupados en Estados Unidos por este asunto. We continue to be concerned about the risk of escalation in the Middle East, something we have been working to mitigate and contain since the attacks of October 7th, and specifically about the threats made in recent days by Iran against the state of Israel and the Israeli people. You saw the President make clear yesterday that we stand in strong support of Israel's security against these threats. Secretary Blinken has been engaged in diplomacy over the past 24 hours through a series of calls to foreign counterparts, including Turkish Foreign Minister Haqqan Fadan, Chinese Foreign Minister Wang Yi, and Saudi Foreign Minister Faisal Ben Farhan to make clear that escalation is not in anyone's interest and that countries should urge Iran not to escalate. We have also engaged with European allies and partners over the past few days and urged them as well to send a clear message to Iran that escalation is not in Iran's interest, it's not in the region's interest, and it's not in the world's interest. Separately, the Secretary spoke yesterday to Israeli Defense Minister Yov Galant to reiterate our strong support for Israel against these threats. On that call, the Secretary also emphasized the importance of Israel meeting the commitments that Prime Minister Netanyahu made to President Biden last week to improve the delivery of humanitarian assistance into Gaza and to put in place enhanced deconfliction and coordination measures. Our teams, including our Special Envoy for Middle East Humanitarian Issues, David Satterfield, have been meeting with Israeli, UN, and private relief organizations this week to push forward on all of those fronts. And while we have seen progress, it is critical that that initial progress... Pues ahí está, la preocupación estadounidense. De todas maneras, mandaron a Michael Kurila, el general, para coordinar la estrategia militar. Llegó ya a Israel este jueves, según funcionarios. El general fue a coordinar con Israel, lo que se espera sea una inminente acción de represalia por parte de Irán, dijeron funcionarios del Departamento de Defensa. El portavoz del ejército israelí, el contraminante Daniel Hagari, dijo que el general Kurila había llegado a cabo una evaluación de la situación y revisado los desafíos de seguridad regional con el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí. Estamos muy alerta y preparados para afrontar diversos escenarios, dijo el almirante Hagari. Netanyahu reconoció que son tiempos difíciles y que estaban preparados para escenarios. Es lo que estaban diciendo por ahí. Lo cierto es que ahí está la preocupación en torno a Rusia, Alemania y el Reino Unido. Pues instaban a moderación en este sentido. Y llegaban las distintas visiones del conflicto. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Barbok, dijo que, bueno, instó a Irán a que haya máxima moderación para evitar una mayor escalada. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo a sus ciudadanos que no deberían viajar a Oriente Medio, especialmente Israel, el Líbano y los territorios palestinos. En este momento es muy importante que todos mantengan la moderación para no conducir a una desestabilización de la región, dijo Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin. El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, dijo el jueves que había dejado claro a su contraparte de Irán que no debería arrastrar a Oriente Medio a un conflicto más amplio. Estoy profundamente preocupado por la posibilidad de que un error de cálculo conduzca a más violencia. Pero imagínense ustedes, le insisto, para Occidente, el que está haciendo lo que está mal es Irán porque va a atacar a Israel. O sea, nadie se dio por enterado que hubo un bombardeo a una embajada. Eso es lo que está haciendo. Según Reuters, que la verdad que esta versión no es tan creíble, pero dicen que Irán pretende contener las consecuencias que no se van a apresurar porque Reuters está diciendo que el ministro de Exteriores iraní entregó el domingo pasado un recado para los Estados Unidos diciendo que va a que no actuará apresuradamente según una fuente de inteligencia estadounidense dijo que era muy claro que la respuesta al complejo en Damasco de lo que ocurrió sería controlada y sin escalada y que planeaba utilizar representantes regionales para lanzar una serie de ataques contra Israel que es una fórmula que han tratado de deslizar el gobierno israelí, Estados Unidos, etcétera de que no sea Irán, que el ataque no venga de territorio de Irán sino de cualquier otro lado pareciera, o sea, para que no tenga Israel que responderle a Irán en su territorio y esto acabe en una situación verdaderamente terrible. Habrá que ver qué más ocurra por ahí. Netanyahu desde luego necesita guerra, necesita que continúe la guerra y el miércoles cruzó una línea al atacar y eliminó a tres hijos y cuatro nietos del principal líder político de la resistencia palestina. Ojo con esto, porque pues ahí había menores y lo hicieron. Digo, no es que les importe mucho el tema de los menores, ya lo hemos estado comentando ampliamente en los últimos meses. Así quedó el vehículo del ataque, de cómo fue el ataque. Incluso hay un video que ha circulado mucho del líder, precisamente de este líder político de la resistencia palestina recibiendo la noticia. Y muchos dicen, no tiene corazón, no tiene sensibilidad. Habrá quien diga en las redes, pues, que se tenía que haber puesto a llorar en ese ratito. Pero bueno, es la manera de recibirlo. Recordemos que los palestinos, solo como contexto, pues tienen muy claro que en cualquier momento pueden ser convertidos en mártires. Soñosel años señalan ellos por Israel. O sea, que en cualquier momento, pues, un ataque los puede sacar de este mundo. Esa es la realidad en la que han crecido, porque esto es un asunto de décadas. No empezó en octubre pasado. Por un lado, además es el líder de la resistencia, quizá en privado habrá hecho alguna otra cosa, pero en público hizo esto. Así reaccionó a la noticia. Pues ahí está, en esta versión del diario El Mundo. O sea, estaba en una visita, precisamente, a las personas que han sido trasladadas, si no me equivoco, a los Emiratos, creo, me parece. Pero bueno, hay quien dice, ay, ¿por qué no se puso ahí inmediatamente a llorar, etcétera? Lo cierto es que, bueno, ahí está. También el miércoles fue, pues, igual eliminado el banquero, Mohamed Sarour, fue encontrado sin vida en su casa, en una ciudad montañosa, en las afueras de Beirut. Este era identificado como un presunto financiista de la resistencia palestina. Así que ahí esos fueron los dos hechos. Sin embargo, este líder que vimos ahorita recibir, digo, la terrible noticia de que tres de tus hijos y cuatro de tus nietos han sido eliminados en un ataque israelí, ha dicho que no cambiará la postura. Es decir, que van a seguir, que no hará que el grupo abandone sus demandas en las negociaciones que se están llevando a cabo para un alto al fuego. Lo dijo en una entrevista. No hará que el movimiento abandone sus demandas y la retirada de las fuerzas de ocupación de Gaza. Dijo que esto se enmarca, lo que le ocurrió a su familia, en el contexto de la guerra de exterminio llevada a cabo por el enemigo desde hace seis meses. Y dice que se engañaba a Israel si cree que con eliminar a sus hijos llevará al movimiento a abandonar sus demandas. Así es que, pues, bueno, lo está tomando con seriedad, serenidad, por el asunto de las negociaciones. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.